Saludos amigas, saludos amigos de este su canal Alcarrizos Digital. Como ustedes saben, uno no quisiera salir todos los días comentando, porque aunque hay muchas noticias realmente, no hay por qué hacerlo todos los días, aunque tampoco tiene nada de malo. Pero hoy quiero conversar con ustedes, fíjense ustedes, hubo una suspensión a una presentadora, digamos, de televisión, que no sé si es comunicadora, si es periódica, aunque somos vecinos del municipio. Me refiero a la Tora, a quien la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que para mí eso no funcionaba o no existía más bien, porque nunca en los últimos años ha funcionado. Yo me pregunto, como muchas otras personas, ¿por qué a la Tora? No la conozco, precisamente, tengo entendido, porque después de la suspensión fue que me dispuse a ver algunos de sus programas y ciertamente ella tiene un lenguaje encendido para lo que es la televisión. La televisión, además de ser imagen, también se necesita por lo menos cierta prudencia al momento de uno expresarse, porque a persona que se le está hablando no es a animales. Además, eso tiene su regla, eso tiene sus, no me acuerdo bien ahora cuál es la ley, que regula la comunicación tanto radial como televisiva. Ahora bien, es la Tora la única que utiliza estos lenguajes soeces, o fuera de tono, no, no es ella. Pero, como siempre se sabe, la soga parte por lo más débil. Ustedes tienen que saber que aquí tenemos dos comunicadores sectuagenarios, casi octagenarios, que están entre los 70, casi 80 años. Esas son las personas más leves que tienen los medios de comunicación. Pero con eso nadie se mete. ¿Por qué? Nadie sabe. La Tora, una muchacha, una señora, pero una mujer joven, de barrio, es verdad. Yo no estoy de acuerdo con la manera de ella hacer televisión. Pero se le debió llamar la atención. Si no temperaba, pues, se le suspendía o se sacaba del aire. Bueno, definitivamente, pero para hacer esto, y que quedara bien, deben hacerlo con los demás. Hay una señora por ahí, que fue jefa de redacción cuando yo empecé a trabajar comunicación. Ustedes, yo creo que deben imaginarse, no voy a mencionar su nombre, porque yo no tengo por qué buscarme problemas personales con nadie. Pero todo, creo que todo la conoce. Esa mujer tira a San Antonio por caja, por paquete, y nunca la han suspendido. Pero ella siempre se mueve en las santas esferas. Hay otro señor en un programa de la mañana, que ustedes me imagino que saben. Tienes también. Que una vez, cuando Hipólito, me voy a hacer esta pequeña anécdota. Cuando Hipólito, Napoleón Veras, el manito, un amigo nuestro, un señor de mucha valía en el periodismo, hombre muy decente, dirigió la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Supervió a Alvarito por 30 días. ¿Qué sucede? Parece que el bienvenido Rodríguez o el mismo Alvarito llamó a Hipólito. Hipólito llamó a su vez a Napoleón. Pues eso se cayó. Entonces, cuando yo hago esa historia, si soy yo el que está en espectáculo público y el presidente me llama, para que yo le dé para atrás a una resolución que yo haya emanado, pues yo le digo al señor presidente que con todo el respeto que le tengo, como presidente a cual sea, que lo haga él públicamente porque yo no le voy a dar para atrás a eso. Naturalmente, si tengo mis razones, pero así es que somos en este país. Napoleón, nada, le levantó la sanción a ese comunicador y su autoridad quedó por el suelo. ¿Por qué? Porque el presidente lo desautorizó. Entonces, así no se puede. Lo que quiere decir, repito, no conozco a la Tora, no la conozco. Pero, ¿por qué ella? Cuando hay otros que son más obesos que ella en los medios, todos los días. Entonces, así no se hace cumplir la ley cuando es para uno y para otro. Para uno, sí, y para otro, no. Eso no es la ley. La ley es ciega, pero aquí es tuerta. Aquí ve, aquí cierro un ojo y con el otro, que queda penalizar al que le conviene. Eso no es ley ni es justicia. Lamentablemente. Y vuelvo y le digo, ni la conozco, no me interesa el tema. Pero hay cosas que hay que decirlas. Aunque le duela a quien le duela, pero hay que decirlas. Porque eso no es aplicar ley ni hacer justicia. Porque hoy puede ser ella, pero mañana puedo ser yo. Cuando yo no le caiga bien a alguien de los disparates que digo por aquí. Cuando viene a ver, es a mí. Me quitan el canal, me quitan esto. Porque todo se puede desde el poder cuando es mal utilizado. Y de esa forma es mal utilizar el poder. J.M. Hidalgo. Muchos jóvenes no lo conocerán. Los pasaditos ya merivianos, si lo conocemos. Es el nuevo, o nuevo no. Es el director de la Comisión de Espectáculos y Radioifonía, ¿verdad? ¿Cuánto me gustaría que alguien me dijera qué tiempo tenía que no ir a mencionar ese nombre? Ah, cuando sacan algo por los pelos para que digan que están haciendo algo, ¿no? No están haciendo nada. Eso tuvo vigencia una vez cuando doña Zayda Lobatón, los pasaditos ya discongéneres en edad, se acuerdan. Que a Tayoni Ventura ella le prohibió merengue y a Cuco, a todo le prohibía. Porque había antes, antes, había que llevar los temas, antes de llevarlos a las emisoras, tenían que pasar por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radioifonía. Es cierto que había más controles aquella vez en cuanto a las emisoras y los estudios de grabación. Porque ahora usted desde su computadora, usted hace un tema. Eso lo sabemos todos. Se hace un tema y cuando usted viene a ver, sin llevarlo a las emisoras, en las redes sociales y en los colmadones, lo pega. Entonces, ese control, si se quisiera, también se tuviera. Porque hay cosas que ningún colmadón debe estar sonando. Como algo que oí de Cheryl Chag. Que me dicen que es un tipo que cuida la letra, pero hizo algo como que no está en sazón, como dicen. Es muy plebe. Entonces, la Comisión de Espectáculo Público, que tiene unos inspectores ahí que no sabemos para qué, porque no inspeccionan nada. Por ejemplo, el colmadón que pone una música con letras de doble sentido y muy encendida, multarlo y si es necesario hasta cerrarlos, llamarlo a la atención. Decirle, mire, esa música no debe sonar porque en su frente, al lado, de tal o cual colmadón, viven, hay familias, si se quisiera eso se hiciera. Ya que no se puede controlar, por ejemplo, que cuando uno lleva una letra muy encendida a las emisoras no te lo ponen, pero ahora, como les digo, en las redes sociales se difunden y lo conocen, tal o cual producción de quien sea. Pero, por ejemplo, hasta los colmadones, si hubiera una ley, se pudiera controlar, corregir, y no tuviéramos este desparpajo que tenemos en la comunicación. Para finalizar, volviendo a la tora, que es verdad, tiene un lenguaje encendido, se pasa de tono, es verdad, pero no es ella la única. No es ella la única, y por ende, deben revisar esa, porque le voy a decir algo, ella, pese a su, digamos, su desparpajo idiomático, está calando porque la gente la sigue. Ella tiene su canal de YouTube, que hace un programa en una radio televisora, y la gente la está siguiendo, porque ella habla por los pelados, ella habla claro y verdad. No le gustó a alguien alguna cosa que ella dijera, porque según me han dicho y según he podido ver, ella no tiene vacas sagradas, ella le entra a todo el mundo. Es normal. Personalmente, Ramón Encarnación no se va a ganar suscriptores, ni seguidores, diciendo palabras de compuestas, y detrayando, y haciendo pique, no, no, no. Lo que yo hago, lo hago, es Ramón Encarnación. No hago para que, por lo menos, me sigan, porque mira, ese tipo le entra a todo, no, no, no. Yo no tengo por qué entrarle a todo el mundo. Que sepa cada uno lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Pero, repito, ella no es la única que está en los medios, que utiliza mal el idioma, digamos, con palabras descompuestas. Señores, muchas gracias. Ramón Encarnación, como ustedes saben, director de este canal, y de la página digital alcarrizosdigital.net, lo cual les invito a que la visiten, porque realmente estamos siempre seteados, como dicen. Tengo un equipito ahí de trabajo que eso es cada 20 y 30 minutos que se cambian las noticias, tanto nacional como internacional, y les invito que nos sigan por ahí. Si no está suscrito a este canal, hágalo. Y si nos da un like, se lo agradecemos mucho más. Será pues, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.